Música Octaviano Tal, Tinanruanulores en Lima, 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 Música Ahora en 18 de marzo llegamos a los fiestas. Los fiestas se han quedado en 25 años. Después los fiestas se han quedado cerca de 5 años. En el momento en que las fiestas se han quedado en cuenta, en que se habían estado en emergencia, se quedaron en una tormenta, se quedaron en un esfuerzo. Los fiestas se han quedado cerca de 5 años. Por eso hasta 500% deóxido. Los niños de la pandemia se están rezucavando a la historia de las áreas de la comunidad. Los niños se hacen de la historia. En el año 2008 se les sirve de la historia. Después, el niño de la comunidad es de la familia con la familia. En este momento fue la zona derecha, donde se ve un poco en el busy, y luego de una zona que se рядом se van a salir. Y si es una zona importante, después finalmente llegaron a la zona completa. Ahora vamos a ver dónde está en la zona, o en la zona de la zona. Justamente me quedaron a la zona. la boca no la edad pues si te va a fanos ema las cosas de la roma ema su lente el maestro para estarmos darme en la hoja pues ema manes en afan de la tene jpn ema o la raga maquina bella hanu masitará se ema o la raga polisimos dunia el ded en cerca sanitaria confinamiento obligatoria dune hel de cirá ntone la polisime edad sir adun sira fiela fiela de no nos la fruga edene a.n es en la calle liga renta la idea de peso honen a tu fantia tiro orané para fofa al neosよね tampa haud hetan tan de rastrana sané agora hoe an� nato buko a sanga agora buko a son mosit sindir ose No, 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 no. La violencia es la violencia. por la ponte estoros en la llave a los. Pero fue un acontecimiento. Otaviano fue una agresión física, que se agitó a gente a la gente. La seguridad fue una entrada entre Dili y Nolikisá, y el domingo fue un error, y el resultado fue un error. Gracias por el negocio, que se quedó parado total. No se quedó un trauma, fue una policía. El problema es que la gente se ha visto en el video. La policía, la policía y la policía se han dejado. El problema es que la gente se ha visto en el video. La gente se ha visto en el video. La gente se ha visto en el video. ¿Cuál fue el momento en que la policía se evacuó? y entonces la transferencia tiene que tener un transferencia el transporte para que no hay nada entonces el tranzo las transferencias la corriente el domingo y luego el teléfono El mundo se conoce, y él se conoce. La gente se conoce, los trabajadores se encuentran en las semanas. Así, si se conoce, se conoce, se conoce, y se conoce, y se encuentran los problemas. Y ya estamos viviendo en cuanto a estaầy. La verdad es que se han perdido el dolor y de mi corazón, y se han perdido el dolor y que se han perdido. Se han perdido la tristeza porque se han perdido todo el mundo. Se han perdido sus hijos y que se han perdido. Se han perdido mis hijos. Se han perdido su vida y se han perdido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.